¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos un video muy interesante del Honor 50. Ya lo pudimos conocer en su unboxing, sin embargo faltaba que les contara todas las pruebas necesarias que ya realizamos para saber si vale o no la pena. Así que bueno, comencemos con este video. Y bien, como siempre comencemos por hablar de su diseño. En este caso contamos con una línea verdaderamente bonita, principalmente este tono denominado Frost Crystal, que es como diamantes con un tornasol que al momento de recibir la luz da un efecto súper bonito. Así que por esta parte, no me dejarán mentir, va a llamar muchísimo la atención. Además de que tenemos este módulo de cámaras algo diferente de lo que ya estamos acostumbrados. Contamos con unas dimensiones de 159.96 x 73.76 x 7.76 milímetros y un peso de 175 gramos. Realmente el equipo va a ser muy cómodo. Por la pantalla encontramos un panel OLED de 6.57 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una taza de refresco de 120 Hz. Por esta parte, para ser muy honesto, tendrás una excelente pantalla. Se verán bastante bien los colores, muy reales, me gusta. Además de que tiene una ligera curvatura, que por supuesto en cuestión de apariencia se ve aún mejor. Así que realmente para todo el contenido multimedia, gaming, por la frecuencia de actualización que tiene, está súper bien. Dejando a un lado el diseño, pasemos ahora con el corazón del equipo, la parte interna. Donde encontramos el procesador Snapdragon 778G con dos versiones de almacenamiento y memoria RAM. Primera versión 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Segunda versión 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Esto quiere decir que realmente tendrás una experiencia muy completa tanto en juegos y aplicaciones y específicamente en juegos con un rendimiento más alto o con gráficos más elevados, no va a haber ningún detalle. La experiencia va a ser súper completa. Realmente estamos ante un teléfono verdaderamente potente. Hay que recordar que este teléfono va dirigido para una gama media alta, quizá alta. Está un poco complicado. Sin embargo, les aseguro que podrá correr cualquier proceso que le pongas. Tanto de edición de fotos, video, juegos, todo súper bien. Así que, bueno, realmente va a ser una interesante opción si quieres un teléfono potente. También, eso sí debo aclarar, obviamente hay teléfonos con mejor desempeño, más potentes, con mayor rendimiento en juegos. Así que, como lo digo, puede ser que esté en una gama media alta y rozando la gama alta. Hablemos ahora del software donde hay muchísimas cosas que comentar ya que, como saben, Ono regresó finalmente con los servicios de Google con una estructura totalmente nueva y en este caso contamos con Magic UI 4.2 junto con Android 11. Así que, como ya lo comenté, vas a tener todos los servicios de Google ya disponibles, todas las aplicaciones que ya conocías como Google, Gmail, Maps, YouTube, Drive, van a funcionar perfectamente con normalidad y, por supuesto, ya puedes descargar todas las aplicaciones directamente de la Play Store. Así que, bueno, es un acierto muy importante ahora para la marca, ya que, seamos muy honestos, realmente trae cierta similitud con Huawei todavía y, no sé, la experiencia me parece súper increíble, súper completa y, de verdad, se agradece muchísimo ya tener este añadido finalmente con los servicios de Google. Y aquí quiero hacer una pausa, ya que normalmente me preguntan en cuestión del tema de una experiencia con un Huawei, si vas a poder descargar todas tus aplicaciones, hay diferentes métodos para tenerla, pero realmente los servicios son los servicios. Así que, bueno, realmente fue un regreso muy importante para la marca. Por la parte de la seguridad, encontraremos desbloqueo a través de huella dentro de la pantalla, el cual funciona perfectamente, es rápido y preciso y, por esta parte, no tuve ningún problema. Además de que tendremos desbloqueo facial, que, de igual forma, los mismos comentarios funciona bastante bien. Hablemos ahora de la autonomía. También un aspecto que me gustó mucho, ya que encontraremos 4300 mAh con carga rápida de 66W. Realmente el equipo carga súper rápido. En aproximadamente 45 minutos, 40 minutos, ya tendrás cargado tu teléfono del 0 al 100%. Así que, bueno, realmente la carga va a ser muy buena. Eso sí, la batería puede llegarte a durar prácticamente todo un día. Puedes llegar justamente después de una jornada para conectarlo. No es especialmente la mejor del mercado, sin embargo, no está mal. Así que, muy bien por la batería. Hablemos ahora de las cámaras, algo que seguramente ya estabas esperando. Y hay muchísimas cosas que comentar. Tenemos una configuración de cuatro lentes en la parte de atrás, donde la cámara principal es de 108 megapíxeles con una apertura de 1.9. El segundo lente es un gran angular de 8 megapíxeles con una apertura 2.2. El tercer lente es para el modo macro de 2 megapíxeles. Y finalmente, su último lente también es de 2 megapíxeles para el modo profundidad. Estas cámaras en conjunto realmente me han encantado. Los colores son bastante buenos. El nivel de detalle es sorprendente. Y diferentes valores como exposición, contraste, saturación, rango dinámico, HDR. Estará súper equilibrado para entregarte resultados bastante buenos. Y especialmente el gran angular, en algunas ocasiones o en otros teléfonos, pierde calidad. Sin embargo, aquí la mantiene bastante bien. Me gusta cómo se ve. El nivel de grabación es sorprendente. Puedes grabar hasta 4K a 30 FPS. Y el estabilizador va a ser bastante bueno. Así que bueno, en general realmente tendrás muy buenos resultados. Podrás tomar muy buenas fotos como puedes ver. También una función que me encantó es el modo multivideo que tiene el equipo. Donde puedes realizar como un switch de cámaras. Ocupar todas en conjunto para crear contenido de una manera diferente. Yo creo que pronto voy a hacer un vlog grabando con este modo. Para que ustedes puedan conocer también cómo funcionan sus cámaras en cuestión de video. Por la cámara frontal encontraremos un sensor de 32 megapíxeles. Que realmente para redes sociales estará más que bien. Sin embargo, sigue manteniendo esta esencia como Huawei. No sé, suavizado un poquito la cara. Que especialmente a mí me gusta. Y bien, finalmente pasemos con el costo. Quizá lo más importante. Primera versión de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Tendrá un costo de 12,999 pesos mexicanos. Y la segunda versión de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna. Tendrá un costo de 15,999 pesos mexicanos. En general me parecen precios muy justos. Realmente tomando en cuenta todas las características que tiene. También especialmente los servicios de Google. Así que bueno, realmente vas a tener una de las mejores opciones. De las mejores apuestas en el mercado. Se estuvieron vendiendo muchísimos teléfonos. La gente los amó realmente. Así que el recibimiento fue bastante bueno por parte de la marca. Y justamente del equipo. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios. Si ya lo tienes. ¿Qué te pareció? ¿Ya lo compraste? Todo, todo déjamelo por aquí abajo. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Donde les estaré complementando mi experiencia de este equipo y de otros. Así que bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Chau. 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 Chau.